Tú te confias Cierra los ojos bien Y solamente pide un deseo Porque tu padre y tu madre Dicen que yo soy un mareando Porque tu madre, tu pai No se va de cuenta Que cuando ella se duerme Yo entre por la puerta Le busco, me voy a buscar Baby, mi pai Invítate que hoy Yo te iría a buscar Ay, tu mamá no se va a levantar Así que a la tierra Nos vamos a andar Baby, mi pai Invítate que hoy Yo te iría a buscar Tu mamá no se va a levantar Así que a la tierra Nos vamos a andar Esta me gusta que te escapes conmigo Yo solo contigo Besándote completa Siento el único testigo De ver tu cuerpo sin ropa Mientras me provocas Me aloca ver como te toca Mami, así cállate Vístete y ponte lo que tú quieras Se aguchó lo impuesto En tu mano De cualquier manera Olvídate Déjalo, chavo, en la cartera Que hoy yo pago Y hacemos lo que tú quieras Motivate, pide Sin miedo Que corren los tiques Soy humilde Pero me gusta Hacer que muchos se fiquen Maquillate, maquillate Ponte bonita que se agiten Que sepan que yo hago Mami, así cállate, maquillate Que hoy yo te iré a buscar Tu mamá no se va a levantar Así cállate que nos vamos a janguear Ya papá, deja que no Mami, así cállate, maquillate Te conocí Donde con besos me hacen volar Tu oídas pa' mí Yo tu oído pa' ti Dile al viejo que no empiece a pelear Que no moleste Que no deje vivir Que mañana no te vaya a buscar A la escuela que yo paso por ti Mañana avísame si acaso te demoras Yo estaré esperándote a la misma hora En el colegio donde por la pandemia Son agua tenerte mía Voy a sufrirte todo Mañana avísame si loco te incomoda Voy a reventarlo y que se toque en nuestra zona Hoy voy a toa por ti Y moriría por ti Yo mataría por ti Ay, vístete que hoy Yo te iré a buscar Ay, tu mamá no se va a levantar Así cállate que nos vamos a janguear Ay, vístete que hoy Yo te iré a buscar Tu mamá no se va a levantar Así cállate que nos vamos a janguear Chulita vamos a janguear Yo soy tu gatito y tu niquiti Después de la disco vamos a pisaciti Pero si quieres otro lado conozco un spot Allá en el condado En la terraza de un penthouse Comiéndonos un helado Viendo el sol salir Y tu mami en el quinto sueño Ella ni se imagina que de tu cuerpo soy el dueño Desde el parruco me llamé Me dijo Eugenio, caí la caja Que tenemos hasta el party Todas andan en cama Baby, vístete que hoy Yo te iré a buscar Ay, tu mamá no se va a levantar Así cállate que nos vamos a janguear Baby, vístete que hoy Yo te iré a buscar Y tu mamá no se va a levantar Así cállate que nos vamos a janguear Y aunque tu mami y tu pai se levanten Te fuiste Viste No se dieron cuenta de lo que hiciste Abriste la ventana y por ahí te saliste Caíste en mi carro y sabes que te perdiste Dale ma Yo ando con Farruko y vamos a legilar Llámate a tu amiga que se va a escapar Y aunque tu mami se ahí te le voy a pichar Le voy a pichar Dile a tu mamá que a ti te gusta un domingo Y que conmigo el weekend tú quieres pasar Que no importa los riesgos que tengas que tomar Espérame en la esquina pa' cuando te voy a buscar Dale vístete Así cállate Que te voy a buscar Dale vístete Así cállate Que te voy a buscar Ay, vístete que hoy Yo te iré a buscar Ay, tu mamá no se va a levantar Así cállate que nos vamos a janguear Ay, vístete que hoy Yo te iré a buscar Tu mamá no se va a levantar Así cállate que nos vamos a janguear Señora yo no les quise envolver, ella fue la que quiso Pero pasó lo que pasó, pues ahora me hizo el pelo rizo que él Me hizo tocar su hotel, y como soñaba lo tuve que hacer Y yo que estaba loco por probar y ver Y al fin se me dio cuando nadie lo esperaba Lo saqué y se metió como ella lo quería Y al fin se me dio cuando nadie lo esperaba Lo saqué y se metió como ella lo quería Es que es, es que es Ay vístate que hoy yo te iría a buscar Ay tu mamá no se va a levantar Así que a la tía que nos vamos a andar Ay, 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 ay Ay, vístate que hoy yo te iría a buscar Tu mamá no se va a levantar Así que a la tía que nos vamos a andar Bienvenido a la nueva era Pero vístete que ya yo voy Mami que te voy a buscar La noche no dura tu el día Así que dale, vámonos pa'l hotel Pa' que sientas calor Pa' darte una incendia No tengas temor Que ni tu pai ni tu mai se van enteras La de control Sin preocupación Quitándome el oído tan menor Ella me llama tarde Me dice Y ven a buscarme Que papi y mami están durmiendo Y yo quiero escaparme Estaba pensando en ti solita Yo empecé a tocarme Y tengo tantas ganas Y que contigo quiero matarme Y relax esta noche Es pa' ir su presidencia Y en el futuro de los cielos Sexo fuera lo normal Yo sé que te gustó Que te encantó Cuando lo saqué y lo metí Por eso ahora estás bien chula Y no dejas de pensar en mí Tú te viste, te quedó Yo te iré a buscar Tu papá no se va a levantar Así que dale, vámonos pa'l hotel Ya, tú, yo te iré a buscar Tu mamá no se va a levantar Así que dale, vámonos pa'l hotel Ya, tú de la chacua ¡Vamos, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! El ranca y yo ni con mutante clarity Parruco zeugo Dice que te voy a buscar Díächate que te voy a buscar VIVA Dí ‭ ‭ ‭ ‭ Dí from the Sistema, el Avela y el Avela y el Acámodo. The Linguistro and the Rocks. Las Transformers. No lo veo. Tengo que ver en el video. Sistema, el Avela y el Dammming. Fue el médico brujo, el líder wisdom. Tornado, monio, monio. El líder de las voces, tú sabes que el fin se metió. Te gusté que tú y tú pudieron hacer eso. Aciéntalo ya, yo vine para quedarme, y tú puedes invitarlo. Ese es el mío